Hoy en Humor Amarillo descubriremos que los fantasmas chinos son incapaces de atravesar una pared Veremos por qué es mejor llenar una piscina con agua y no con barro Y analizaremos los sentimientos de un hombre al que le han dado con la puerta en las narices Tres veces Desde el Tokio Arena, situado en las afueras de Tres Cantos, llega Humor Amarillo El único concurso de la televisión mundial en el que no es necesario saber hacer nada para poder participar Es el gran hermano, te aviso Y con todos ustedes, el equipo que hará la vida imposible a los concursantes Un grupo formado por personas muy preparadas y ese tipo del traje rojo con estrellas Todos ellos capitaneados por el gran Taquesi Kitano Conocido en el mundo entero por su gran sensibilidad Y porque le gusta mucho comer fabada Le están echando la bronca porque es un poco cochino Cochino, co-chino Lo has pillado, cuñao, eh, lo has pillado Estoy intentando no pillarlo por si se me rompe la mandíbula Bueno, Taquesi ha comido fabada de primero y empanada de segundo porque esa cara es de empanao Pero veamos a los auténticos empanaos de hoy, los concursantes Gente dispuesta a todo por un puñado de yenes Se han dejado la vergüenza en casa y a cambio les hemos regalado unos bonitos cascos rojos El programa de hoy además es histórico porque es el primer humor amarillo en el que participan mujeres Estas incautas pobrecitas, como lo explican a nuestro domador de concursantes Han venido a humor amarillo a ver si encuentran novio Porque en su pueblo la cosa está muy malita Buscan hombres de verdad, hombres hechos de una pieza Pues han venido al sitio equivocado porque aquí de una pieza llegan pocos al final Pues echan las presentaciones Vamos a la primera prueba Estamos en la pequeña muralla china Como nos explica Pepe Libistón, supongo Los concursantes deberán escalar esta pared vertical Es una prueba hecha con muy mala baba Porque solo la pueden superar los que midan más de un metro y medio Pues no sé si hay muchos de esos aquí A ver si se va a acabar el concurso antes de empezar Se les ha informado a los concursantes de que al otro lado de la muralla Hay colchonetas para que no se hagan daño al caer Y como podemos ver, es mentira cochina Nuestro equipo retira las colchonetas porque seamos sinceros Si los concursantes no se meten una gaya, esto no tiene ninguna gracia Y ahí llega la horda Escuchen la bonita música con la que se motiva a los concursantes La ha compuesto Luis Cobos especialmente para este programa ¿Seguro que es de Luis Cobos? Esto es muy bueno para ser suyo, me extraña a mí la verdad Atención, nos informan de Control Que una de las chicas ha conseguido superar la pequeña muralla china Por favor, pincharme la cámara 4 Venga la 4, por favor, pincharme, ahí está Pues efectivamente ya tenemos una concursanta que pasa a la siguiente fase ¡Dejadme solo! ¡Seguid sin mí! ¡Salvaros vosotros! ¡Salvaros vosotros, salvaros vosotros! Lo que harás es una hortera con esa camisa que parece comprada en un todo a 100 hombres Y ya solo quedan los pequeños de la casa Pequeños de altura y de mente Como este individuo que viene vestido de jedi, con la espada láser y todo Pero que se ha dejado la fuerza en casa ¡Venga campeón, tú puedes! Solo es una pared Una pared mental, la puedes superar, la puedes saltar ¿Y a ti qué te pasa, que no puedes subir? Es que me pesa el culo Pero eso no tiene que ser un problema, hombre Mira a Pavarotti, a él también le pesa el culo y ha ido muy alto ¡Ay, qué gracioso iris! Pues ala, por listo me vas a ayudar a subir ¡Ala, venga, empujar! Venga, vamos allá, tú tira para arriba ¡Arriba! Que no lo puedo hacer yo solo todo, hombre Ni se te ocurra irte ahora, ¿eh? ¡Ayuda, por Dios! ¡Ayuda! No me metas mal, Noel, listón Ha sido una experiencia increíble He visto pasar mi vida como en diapositivas Como cuando te vas a morir, ¿sabes qué pasa tu vida por delante tuya? Pues así la he visto pasar yo Cuando tenía el culo en la cara de ese tío ¡Piltrafillas! Sois el peor grupo de concursantes que he visto en mi vida Hasta los del Madrid lo habrían hecho mejor Pero podréis recuperar un poco de dignidad La prueba que viene ahora es una chorrada que la puede superar un chino de pecho Pues hemos colocado estas galletas en el casco Y os lo advierto ¡No son para comer! ¡El que se coma la galleta está eliminado! ¡Y esta pistolita dispara agua! ¡Pero no es para beber! ¡El que se beba el agua está eliminado! ¡A este concurso se viene comido y bebido de casa! ¡Entendido, mil ratillas! Después de este discurso, veamos a lo que se enfrentan los concursantes Deberán conquistar el castillo Evitando que estos señores en pijama Le rompan la galleta con un chorro de agua Y aunque esta prueba parezca una tontería, no lo es Y la demostración es que casi todos los concursantes la superan Vamos, que sirve para eliminar a los más tontos de todos ¿Qué diferencia con la prueba anterior, eh? Es que en cuanto les pones una escalera Aquí sabe subir todo el mundo Es lo que tienen los chinos, que con escalera, sí, claro Es que son muy listos ¡Ay, mira, este plano es muy bonito, eh! A mí me ha gustado Ahí todos al mogollón Y ahí tenemos al de la camiseta de todo a 100 Bueno, el de la camisa Que sigue siendo un ortera, pero parece que ha superado la prueba Esta prueba nos enseña una bonita lección Cuando pelean 100 contra 10, pues ganan los 100 Vamos, eso es de primero de la Team Team Y vamos a ver la demostración de que esta prueba sirve para eliminar a los más tontos El Jedi ha perdido su galleta y ha sido eliminado Recordemos la anterior hazaña de este concursante Mira, esto es una repetición, pero hazlo igual que antes He pegado con la muralla igual, como lo has hecho antes ¡Venga! ¡Ale, ale, corre! Pero vamos a ver, chaval ¿Tú te crees que se puede ir así por la vida, hombre? Pues claro, esta espada me acompaña desde mi más tierna infancia Ya cuando iba al colegio los demás niños se metían conmigo Pero yo creo que era por envidia porque no tenían la espada del poder Ya, ya y ya Tú se te ve un tío espabilado, ¿eh? Pues sí, lo soy muy espabilado ¿Qué pasa? Oye, si te digo ahora que salgas corriendo campo a través Dando gritos, tú lo haces, ¿no? Pues claro que sí, jai, jai, allá voy Pero tú no pares, ¿eh? Tú sigue corriendo hasta que no quede el mundo Venga, tira, torre, topa allá ¡Vaya que voy! Efectivamente, este es muy tonto Y ya solo quedan 49 concursantes 49 héroes que no saben que todavía les queda lo peor Muchos de ellos se llevarán golpes en la cabeza Algunos se dejarán la piñata en el suelo Y casi todos sufrirán lesiones irreversibles Por eso es tan divertido este concurso Bueno, por eso y por las orejas de Pepe Liviston Esta mala bestia y su primo Que se parece a Julián Muñoz pero en guapo Serán los encargados de eliminar a los concursantes en la siguiente prueba Estamos hablando de la mítica prueba Susto o muerte Como explica Takeshi Hemos colocado 12 probadores juntos Y los concursantes Tienen que encontrar la salida Antes de que las bestias los encuentren a ellos Ahí tenemos al primer valiente ¿Conseguirá superar la prueba? Con esa cara yo me aventuraría a decir que no Este hombre es conocido en su familia como Anguila Veloz que corta el viento Para los amigos, Angui, vamos Angui ha cometido un error fatal Está enfadando a los hermanos Tigre y Mamón Y como le cojan Por favor, qué manera de ensañarse Pobre Angui Que lo vais a matar, por Dios, hombre Déjalo en paz, ya Animal Y le han dejado la camisa negra Como diría Juanes, vamos Y aquí viene el primo japonés de Ray Charles Este no es cierto Lo que pasa es que tiene un resacón salvaje Y los primos Tigre y Mamón Le localizan rápidamente por el aliento Llega una de las concursantas Takeshi no tiene mucha fe en sus posibilidades No da dos yenes por ella Lo que no sabe es que esta chica utiliza el mismo truco que los murciélagos Lanza gritos ultrasonicos para orientarse Y le han ayudado, vamos, que ha pasado la prueba Nuestro siguiente concursante es un jugador de béisbol retirado Quería entrar con el bate Pero los organizadores del concurso se lo han impedido Este programa no admite comportamientos violentos De los concursantes Porque han venido aquí a recibir, no a dar Lo más triste del asunto es que su novia lo está viendo todo Y le ha dicho que como no superase la prueba No había boda Está desolado Su futuro sentimental dependía de este momento Y ha fracasado Al pobre se le saltan las lágrimas Pero hablemos con tu novia Oye guapo, ¿es verdad que ya no va a haber boda? Sí, yo con el desgraciado ya no me caso ya más ¿Pero por qué? Porque es muy malo, le han eliminado ¿Pero no vas a darle una segunda oportunidad? No, me ha avergonzado delante de todo el mundo Estoy amochornada ¿Entonces el amor se ha roto? En mil pedazos Es que si me ves el corazón lo tengo hecho unos zorros, vamos Pero yo me río pero por no llorar ¿Y qué vais a hacer con el piso que habéis comprado? ¿A medias? Lo vendemos y yo me quedo con el dinero, claro Esto no puede quedar así En humor amarillo tiene que triunfar el amor Anda, dale un beso Un besito ahí En la moflete, así cariñoso Ya verás como la chica te perdona Después de este momento tan romántico Seguimos con el concurso Como podrán leer nuestros telespectadores El chino cureiro está a punto de regresar de entre los muertos para participar de nuevo en humor amarillo Que si le ibas a decir tú me avisas y no me curro yo las letras, listo A lo mejor se han preguntado ¿Dónde está situada la cámara aérea para sacar este plano tan espectacular? Pues nada, hemos contratado a Superman y le hemos dado una cámara y le hemos dicho que se queda ahí grabando en plano fijo ¿En serio? No, que va hombre, que no, que te he vuelto a engañar Que es una grúa ahí que tenemos que colgar la cámara en la grúa, hombre Seguimos con un concursante que es fan del cantante Rafael Y en homenaje a él viene vestido de negro Atentos porque grita de una forma muy especial Canta Escándalo, Escándalo en japonés El siguiente concursante es un gran experto en este tipo de pruebas En las rebajas se cuelan los probadores de señoras, el tío listo Observen con qué rapidez escapa Se nota que le han pillado muchas veces espiando y tiene unos reflejos espectaculares Nuevo intento Vamos, este es un auténtico maestro, se nota su entrenamiento en los probadores de las señoras Takeshi se ha quedado con la boca abierta Y ahora viene la otra concursanta Está emocionada porque le han dicho que la van a encerrar con dos hombres Aunque a ella le gusta el presentador Está claro que no ha entendido la prueba Y mira que se lo han explicado Cuando veas a los malos, corre Pero nada, ella lo suyo Que los quería conocer Atención, nos comunican que la concursanta se ha echado a llorar ¿Pero qué ha pasado, chiquilla? Que no llores tanto, que no pasa nada, hombre Si no te ha roto nada, que te vas a casar con todo lo nuevo No me quieres ¿Quién? Ninguno ¿Ninguno de los dos? No Pero tú los has visto bien Sí Son, sí, son muy feos Sí ¿Y te gustan? ¿Tan desesperada estás? No Es que, pues nada, pues te iba a decir que te venías conmigo ahí atrás a la caravana Pues sí Nos vamos ahí atrás, a la caravana esa que había ahí atrás Sí Pues venga, ya estamos tardando Sí Eres una chica fácil, ¿lo sabes? Sí Y después de este momento tan conmovedor Seguimos con el concurso Llega la prueba anteriormente conocida como las hamburguesas Unas hamburguesas que no son para comer, sino para saltar Pero como explica el primo Mario La prueba es mucho más que saltar de aquí para allá Al final de la laguna de las hamburguesas se encuentran cuatro puertas Dos de ellas son de papel y las otras dos de cemento armado Y los concursantes tienen que usar la cabeza para abrirlas Vamos, que tienen que abrir la puerta a cabezazos Puede que les suene la cara de este concursante tan rollizo Bueno, más que la cara, el culo Bueno, pues eso Ese salto merece ser repetido, ¿eh? Observen qué estilo, cómo definen el aire, cómo apunta con los pies hacia donde no hay ninguna piedra Este hombre es un genio incomprendido Y ahora atentos, porque el hombre que viene a continuación vestido con traje de camuflaje Es el mismísimo Chino Cudeiro al que hemos resucitado para que enseñen los demás concursantes cómo se supera esta prueba Pero, ¿pero qué le ha pasado? ¡Malas personas! ¡Habéis matado al Chino Cudeiro! Después de esto, ya no me quedan fuerzas para seguir retransmitiendo A este tampoco le quedan fuerzas Este chico es nieto de un famoso kamikaze Y ahora comprenderán por qué Observen cómo va a saltar la puerta Se ha hecho más daño que si se hubiese golpeado con la puerta de cemento Takeshi se preocupa por su estado, porque no es para menos Con ese trotecillo cochinero no se va a ningún lado, ¿eh? Y el siguiente concursante dice que es el hijo de Aquaman Veamos la repetición de este con nuestra cámara super lenta Porque creo que ha conseguido andar sobre el agua de lo rápido que iba Sí, pero no lo suficiente Les dejamos con los profundos comentarios japoneses que también son muy divertidos Ese chándal lo he tenido yo, creo, ¿eh? Se nota que sabes combinar colores tú, ¿no? Y aquí tenemos a otro vestido de camuflaje Es primo del chino cuero Aunque el estilo de este podríamos denominarlo Salto pitufo Y pitufando, pitufando y requete pitufando Lo consigue Esas patas largas no me dan buena espina Parece el hermano de Julio Salinas No, es Julio Salinas Pero Julio Salinas era chino Ojalá hubiese sido chino Habríamos ganado un mundial Fin interesante ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí Tendimos Cuero ¿Eh? Gracias. La ficción era, a veces pensar mucho es malo para la cabeza. Pues ya solo quedan 16 concursantes, la niña bonita más uno, que es el feo. Llegamos a la prueba más sucia de humor amarillo. ¿Ves? El contenedor maldito, que es ese contenedor que hay ahí. Los concursantes van metidos dentro de esa caseta de perro y deben tirar de ella con unas poleas. La gracia está en que el contenedor lleva una trampilla y el concursante debe abrirla cuando crea que puede caer en tierra. Pero como podremos comprobar a continuación, la mayoría de ellos no caen en tierra, sino en un barro más espeso que el maquillaje de Sara Montiel. El primer concursante en pasar por el contenedor maldito es un chico que viene de Burguillo de Osma, pero no tiene dinero para el billete de vuelta. Bueno, 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 este quiere llegar a Burguillo de Osma por la patilla subida al contenedor. Pues va a ser que no, ¿eh? El siguiente concursante anda un poco escaso de fuerzas. No se ha tomado las vitaminas esta mañana y lo puede pagar muy caro. Queremos aclarar que esto no es parte de la prueba. Se supone que los concursantes pueden salir del barro con facilidad. Lo que yo digo, que no se ha tomado las vitaminas. Y aquí todo el mundo se ríe y se parte la caja, pero nadie es para ir a echarle una mano al pobrecillo. Yo creo que más que falta de vitaminas es que no se ha cortado las uñas de los pies y se ha quedado clavado en el suelo. Y este concursante no es que esté estreñido, es que está muy concentrado. No estará estreñido, pero ha tenido una mierda que ni se lo cree, ¿eh? Pero ¿y este qué hace? Este alma cándida parece que no se ha enterado muy bien de lo que tiene que hacer en esta prueba. Muy listo no parece, porque casi se queda en el sitio. Ya lo decía mi abuela, no te puedes fiar de un hombre que va vestido con un peto amarillo. Desde luego se merece que le hagamos una entrevista para descubrir por qué es tan tonto. Pero bueno, vamos a ver, ¿tú has entendido la prueba? Que había que llegar allí a la plataforma, no caer en el barro. Es que las instrucciones estaban en japonés y no las he entendido. Y ahí tenemos a una de nuestras queridas concursantes. Es el mismo rostro de la felicidad. Es que le trae muy buenos recuerdos esto. Su abuelo fue ascensorista en la época en que no había electricidad y los ascensores se subían manualmente. Pues lleva el ascensorismo en las venas, porque lo ha clavado. No se lo cree. Atentos niños y niñas, porque el personaje que viene a continuación es muy querido por todos vosotros. Efectivamente, es Harry Potter, el niño mago que está de vacaciones en Japón. Viene a hacer un truco nunca visto. Y bueno, para los que no conozcáis bien a Harry Potter, decir que es un niño que estudia magia en la escuela de Hogwarts. Y de Harry Potter hay películas y libros. Los entendidos dicen que los libros son mejores, porque tienen más personajes y más tramas. Pero yo como no los he leído, pues no puedo opinar. Aunque cine y literatura son medios diferentes. Uno se lee y otro se ve, por lo que no se pueden comparar. Y claro, es mucho más cómodo verte la peli que un libro de Harry Potter, que eso es un tochazo de 700 páginas. ¿Pero de qué estás hablando? Es que menos mal que me has cortado, porque yo no podía parar, ¿eh? Y atentos porque llega el truco de Harry Potter. Ese truco es muy fácil, ¿eh? Le das al vídeo parante y para atrás y ya lo has hecho. Bueno, bueno. Tampoco es tan fácil. Y ya que tenemos a Harry Potter aquí, vamos a ver si nos concede una entrevista en exclusiva. ¿Y tú dices que eres mago, Harry? Es que este truco me lo enseñó David Copperfield. Y no lo tengo ni ensayado, la verdad. Pues como sigas así, que haces el año que viene, ¿eh? Fue en Hogwarts todas. No me agobies. No me agobies, por favor. No me agobies. Oye, que la cuarta de Harry Potter es flojilla, ¿eh? Y la china esa no te quería, que te lo digo yo, que lo vi en la peli, que se notaba que no. No me agobies. Joder. Que agobiazo me está dando, tío. Y mientras vemos la repetición, tenemos que ir a hablar con una persona que parece que aún no ha parado de llorar. Nada que, sentaxe deください. ¿Y ahora por qué lloras? ¿Qué te ha pasado, niña? No sé. ¿Te ha dado pena lo de Harry Potter, lo del niño que se ha caído? Sí. ¿Te gusta la magia o qué? Sí. Pues desaparece. Sí. Te digo que te vayas ya, ¿eh? Sí. Estás eliminada, te lo digo ya. No. ¿Te cuento un chiste? Sí. ¿Te sabes el de los mil chinos en el 600? Sí. ¿Y sabes cómo se juega el teto? Sí. Pues ya estamos tardando, ¿no? Sí. Vamos ahí detrás a la calabana mía. Luego. Nos desplazamos ahora al lejano oeste para asistir a una prueba emocionante y, sobre todo, muy ridícula. Duelo al sol naciente. Lo del sol naciente es porque, como Japón dicen que es el país del sol naciente, y esto se rueda a Japón, pues de ahí el título. Después de esta explicación técnica, vemos al sheriff del condado designado por Takeshi para defender el rancho del ataque de los concursantes. Este concursante ha cometido un error fatal. Se ha pensado que un tipo con un pijama rojo con estrellas es inofensivo. Lo que es ridículo, pero inofensivo no es para nada, ¿eh? Y una vez que este ha caído eliminado, el que lo va a pasar mal de verdad es el próximo concursante. El general Takeshi manda a la brigada de tanques a por él. Lo va a arrollar. Bueno, la brigada de tanques que se compone de un tanque. Un tanque que parece que ha tenido problemas en la salida y se ha estrellado contra una roca. Pues vaya, parece que no ha salido muy bien, ¿eh, jefe? Es que es una tecnología muy sofisticada y todavía no sabe muy bien cómo manejarla. Y ahora es el turno de la única concursanta que aún no ha sido eliminada. Su rival es su propio primo, que hace 15 años que no ve. Ella le robó un polo en el patio del colegio y luego se lo devolvió chupado. Muy fuerte. Pues parece que él no la ha perdonado, ¿eh? Mira cómo se ensaña con la pobre chiquilla. ¡Déjala ya, por Dios! Ha llegado el momento de que el general Takeshi utilice su arma secreta. Solo la saca cuando las cosas se ponen muy mal. Es el mojón asesino, que no solo dispara, sino que además rueda. ¡Increíble! No sabemos cómo lo ha conseguido, pero el concursante ha logrado vencer al mojón asesino. A lo mejor porque se ha quedado quieto y no ha hecho nada. Pues va a ser por eso. Y estamos ante un momento histórico. El general Takeshi va a tomarse la justicia por su mano, subido en su avión. El general Takeshi va a destrozar al concursante. Va a masacrarlo. Va a darle una lección que nunca podrá olvidar. Va a reducirlo a pedazos. Va... 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 Va a huir el tío. Bueno, no está huyendo. Es una maniobra de despiste. No, si despistado se le ve, ¿eh? Le está dejando que se confíe. Y tanto el concursante se va hacia la salida y Takeshi sigue hacia abajo. El concursante es que está súper confiado, ¿eh? Pues que no se confíe tanto porque se puede llevar una sorpresa. Sí, sí que nos hemos llevado una sorpresa. Vaya galletas ha metido el amigo. Y eso no estaba en el guión. Que mira que si nos quedamos sin presentador... Es que está utilizando una táctica innovadora, revolucionaria en humor amarillo. Sí, es la conocida táctica de dar pena. Bueno, atentos, que allá va de nuevo. Y esta vez el concursante se va a caer con todo el equipo. Bueno, el concursante ya hace como un ratillo largo que ha ganado. O sea, que le da lo mismo lo que haga Takeshi. Bueno, ha caído un mito. Parece que ha caído un mito. En concreto, el mito ha caído tres veces. Más las repeticiones. Bueno, tampoco hay que exagerar. Este es un momento muy importante en la vida de Takeshi... Porque fue el momento en el que decidió que iba a dejar de hacer el tonto... Y dedicarse al cine de autor. Ese que van a ver cuatro, pero que le dicen todo que hace películas muy buenas. Bueno, yo tengo que decir que las he visto todas. En todas me he quedado dormido. Pero... Hombre, luego le dices a los amiguetes que te gustan mucho... Y la verdad es que quedas como un gran cinéfilo. Pues parece que el general Takeshi se ha cabreado mucho. Porque acaba de sacar un arma de destrucción masiva. No creo que esta era la que no llevaba IVA. Porque es... Bastante baratilla. Lleva razón. Como ser humano, ya resultó un poco triste... Pero con un misil tierra concursante, es muy lamentable. Pero atención, el misil ha perdido la cabeza. Se ha vuelto loco y puede explotar contra cualquier concursante. Pues no ha explotado. Ha implosionado. Es decir, ha explotado hacia adentro. Qué triste de verdad. Qué manera de hacer el ridículo. Sí, es bastante triste. Porque esos concursantes llevaban eliminados ya desde la primera prueba. Y de repente se han encontrado con un misil ahí que les está disparando. Y no entendían nada. Bueno, por fin. Parece que se ha dado cuenta que ya no tiene nada que hacer en este concurso. ¡Hala! ¡A casa, majo! Y estos son los ganadores del programa de hoy. Los seis individuos que han conseguido llegar enteros al final. Seis triunfadores que han logrado su objetivo. Un objetivo que nosotros desconocemos, porque aquí no se da premio. Ya verás que risa tú cuando se lo digan. Y en el próximo programa podemos ver la apasionante prueba de las pistolas de tinta china. La Monda Ons. ¿Y tú por qué sigues llorando? Que ya se ha acabado el programa. ¿Te ha gustado? Sí. Pero si te han eliminado. Sí. No has ganado nada, ¿eh? Sí. Has hecho ridículo. Sí. Tu familia ya no te quiere. Lo sabes. Y aún así te ha gustado el programa. No. ¿Entonces lloras de felicidad? Sí. Eres un poco rara, ¿eh? Sí. ¿Solo sabes decir sí? Sí. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Pues ya estamos tardando, ¿no? Vamos ahí a la caravana si quieres. ¡Oh, qué ha pensado con la caravana! Pues esto ha sido todo. En los títulos de crédito pueden leer el nombre de todos los concursantes de hoy y al lado el número de lesiones que se ha hecho cada uno. ¡Mira qué graciosos! Ahí sale uno que se ha roto 47 huesos. Uy, ese ha sido de los agraciados. Sí, se encuentra perfectamente. Pues ya solo nos queda decir una cosa. ¡Adiós! O como se dice en japonés, ¡Adiós! Y les dejamos con la repetición de los mejores momentos. Seguro que son los mejores porque yo he visto mejores que los que están saliendo aquí, ¿eh? O los peores, yo qué sé. Ay, me encanta el castillo de noche, es precioso, ¿eh? Mira qué bonito. Ay, me encanta el castillo de noche, es precioso, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!